Si hay una atajada, termina el video Ay, lleno el bicho y a Heuminson Espero que mínimo el tiro que haga vaya a puerta O sea, que sea a gol o al palo No atajas el porteo porque si no así se acaba el partido Así se acaba el video Yo digo que el video va a durar Dos minutos Dos minutos Como mínimo A ver, viene Porto Vamos Porto Sigue Porto Ok, Heuminson te hizo porquería Porto A ver Ay, el bicho Ay, Ronaldo Heuminson Sonaldo No, loco Solo faltaba Ronaldo el gordo Aquí está Young Iñaki Williams Carrasco Carrasco, corre, corre, corre Le ganas, le ganas Ahí está Ansu Vamos Ansu Vamos Ansu 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 Vamos Primer tiro Primer gol Bien 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 Vamos 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 Ay Ojo 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 Que se motiva Ojo que se motivó Pero para tu casa Para tu casa Bueno, bueno Ya le hice enojar Ya le hice enojar Me va a regatear Ahí está Nada pasa Quédese 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 Ay, ay, ay Espérate Problemas técnicos Problemas técnicos Tranquilos 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 todos No pasa mayores Vamos Ansu Ahí está Carrasco Vámonos Carrasco Vámonos Carrasco Tú sigue No pares No pares Iñaki Gol Vamos Estamos on fire Dos tiros Dos goles Cero Atajadas Bien, bien, bien A ver, a ver Ay, ay, ay Que se vea el bicho Que se vea el bicho Ay, ay, ay Ay, ay, madre Ay Ay, que me humilló Ay, que me humilló Me hizo como quiso Por favor de mí No vale No vale Me hizo Me hizo mierda, güey Vamos Ansu Yo también te hago mierda Yo también No, ya, ya Ya se acabó la magia Ya le hice enojar Ya me va a regatear Ya, ya Ya tengo miedo, güey Ahí está Aguanta Aguanta Llorete Bueno, ya no aguantes Eh, rival, por favor Vamos Iñaki Ahí está Ansu Que se se pase Que se se pase Bueno Ay, no Ay, no, el bicho Ay, el bicho Oye, oye Ahí está Que, que, que ¿Quién se cree? ¿Quién se cree, güey? Oye, minuto 18 Y no había atajada, eh Vamos, Iñaki Ahí está Ansu Iñaki Williams Iñaki Williams Frena Tira Bye, bye Bye, bye